Estamos armando un proceso muy lindo con una masificación de chicos en el cual queremos tener la mayor cantidad de niños para nutrir las categorías intermedias del club. Sí, tenemos minibasque en este momento, este es el horario que practica el minibasque, donde tenemos chicos de la categoría mini que son chicos de 11 y 12 años. Trabajamos sí, mixto, tanto nenas como varones, porque la idea es, también tenemos un equipo femenino de primera división, entonces también la idea es que todas las chicas y los chicos tengan un espejo donde mostrarse. Lo bueno que tenemos acá en el club es la infraestructura, contamos con cuatro canchas de baque, así que eso no hay ningún problema, son bajo techo en el cual nosotros podemos trabajar cómodo con los chicos. Lunes, miércoles y viernes con el minibasque, de 16 a 17 la categoría pre-mini de 9 y 10 años, y de 17 a 18 la categoría mini que es de 11 y 12 años. Los martes y jueves estamos con mosquitos de 16 a 17 y con escuelitas de 17 a 18. Después, diariamente las categorías que son competitivas, que se llaman intermedias, que están de lunes a viernes, de 18 a 19 U13, de 19 a 20 U17 y de 20 a 21 U19.